Bueno, pues buenos días a todos. No estamos judaizando nada, ni enchinando nada. O sea, ella viene de China, yo vengo de Rabino, pero bueno. La idea es nada más reflejar un poco, ponernos en el lugar de naciones que no conocen a Cristo. Y ese es nuestro deseo. Queremos que nos volvamos hasta cierto punto locos en cuanto a ver más allá de lo que vemos diariamente, la rutina. Tratar de ver mucho más lejos, hasta los confines de la tierra, porque ahí es donde quiere Jesús que vayamos. Bueno, pues buenos días a todos. Yo veo que algunos poquitos traen un traje, un atuendo. Y me gustaría que se pusieran de pie, porque aquí yo veo un atuendo muy especial. Mira, ahí Marcos encontró una. A ver, vengan, vengan aquí al frente. ¿Alguien más que trae algún atuendo? Que pasen. ¿No? Adelante. Pásenle, pásenle. Tenemos de diferentes países aquí. Pásenle, pásenle. De la India, de Oaxaca, de Turquía, de Japón, Turquía. De Camerún. Bien, de Camboya. Guau, guau. Está bien, muy bien. Bienvenidos. ¿Y ustedes de? Curacao. Curacao, órale. Guau. Híjole. Muy bien. A ver, Joseph, ¿de dónde? Africanos. De Camerún. Ok. De arriba también. Muy bien. Guau, qué bueno. Bueno, pues bienvenidos. Qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, varios llegaron de Israel en esta mañana. Muy bien. Guau, mira, ya nos llegaron los Emiratos Árabes. Muy bien. De Israel, de Dubái, allá de San Luis, de la Huasteca. Muy bien. Guau. Muy bien. Gloria a Dios. Muchas gracias. Qué bueno. Pues dice la palabra que toda rodilla se doblará, que toda boca confesará, toda lengua, todas las naciones confesarán que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Gracias. A Cristo sea la gloria. Un fuerte aplauso para Él. Es para Él. Todos dijeron ya de dónde viene. Muchas gracias. A ver si se toman una foto allá afuera, en la carreta o en algún lugar ahí para qué. Bueno, es que ayer tuvimos una graduación. No sé quiénes de aquí estuvieron en la graduación, que fue una bendición ver a tantos epicentros graduándose y pedimos aquí a medios que nos pusiera una foto de los graduados. Guau. A ver, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Esta es una generación desde 2023 y desde que empezó Epicentro, hace aproximadamente 15, 16 años, llevamos aproximadamente unos 600 alumnos graduados aquí de Epicentro y ha sido una gran bendición. Muchos han salido en diferentes partes del país y de otras naciones y pues aquí salió esta generación que acaba de terminar el día de ayer en la graduación. Le damos gracias a Dios por eso. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Todos los graduados. A los maestros que participaron en la enseñanza y todos los graduados. Bueno, y hablando sobre naciones, pues esta semana en el ISM me tocó compartir con los alumnos y les decía yo que el primer misionero enviado, enviado por el Padre del Cielo, fue Jesucristo y dice la palabra en el libro de Filipenses que imitemos ser como Él, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, tomó forma de siervo y vino a la muerte y a muerte de cruz y Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Entonces ese es el ejemplo de misiones que tenemos, pero esa palabra despojar quiere decir vaciarse de sí mismo, quiere decir quedar sin nada, desnudo, significa estar vacío. Entonces para ir a las naciones o para ir a donde Dios te envía necesitamos despojarnos de nosotros mismos, como Cristo lo hizo, se despojó del reino, se despojó de la alabanza, de la adoración, de todo el poder que tenía allá en el cielo, toda la autoridad y se hizo hombre y estuvo como siervo, sirviendo al hombre, amando al hombre, porque dice que el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él creyere tuviera vida eterna. Entonces pues esta escritura hay mucho que explicar, pero para ir a las naciones necesitamos despojarnos de nuestra agenda, de nuestros sueños a veces, nuestros planes, porque hay un llamado tan fuerte que Dios nos está enviando y tenemos que despojarnos, tenemos que ser como siervos también, que ya somos esclavos del Señor y vamos a donde el Señor nos dice que vayamos. Y una escritura que quiero leer, que fue con la que Dios me habló ya como definitivo para nuestra ida a Japón, es el Salmo 67 y en este devocional que yo estaba teniendo, alabando a Dios, orando, leyendo la palabra, yo empecé a ver cuando leí este Salmo, empecé a ver Japón y empecé a ver las multitudes, porque ya habíamos ido a Japón y entonces cuando bajas varios pisos están los trenes y hay unas escaleras muy anchas en Tokio, por ejemplo, y tú ves las escaleras de frente y se llenan todas de gente bajando, corriendo por todas esas escaleras para subirse a los trenes, que no se le pase el tren. Y cuando yo estaba orando con este Salmo, yo veía a todas esas multitudes bajar al sótano donde está el tren y bajar a velocidad, corriendo por las escaleras para subirse al tren, pero no había tren, había un abismo, no había dónde subirse, entonces todas empezaban a caer al abismo y ahí fue donde Dios me quebrantó, me dio un amor por los japoneses, me dio un llamado que me confirmó lo que ya mi esposo tenía para llamado, para ir a Japón y este Salmo dice así, Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación y que te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y aquí vemos como Dios tiene un propósito por el que ha resplandecido en nuestras vidas, por el que le hemos conocido, por lo que se ha parecido y nos ha revelado, por lo que hemos vivido en el Señor, tiene un propósito y es para que todos los pueblos le alaben, para que todas las naciones lo conozcan y lo alaben y lo adoren y que todos tengan vida eterna. Entonces este es un Salmo muy importante. Y otra palabra que también es pues misionero de la Biblia es Pablo, verdad, que anduvo recorriendo, no había los medios de transporte de ahora, pero él andaba en todos lados predicando el Evangelio y vamos a leer en el Libro de los Hechos. En Hechos 26, 15, que también Dios pues nos habla con esta escritura y en el versículo 14 dice que habiendo caído Pablo, todos nosotros habiendo caído en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te dar coces contra el aguijón. Así es que aquí Pablo empezó a escuchar una voz y es como cuando Dios nos habla y nos da un propósito y nos da una asignación para nuestra vida. Y aquí dice, en el 15, entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es que Dios se manifestó audiblemente y le dijo quién era, le dijo, yo soy, yo soy Jesús. Y le da una instrucción que le dice, bueno, yo soy Jesús, pero levántate, porque estaba, se había caído. Y le dijo, levántate y ponte sobre tus pies. Y en este caso nosotros, cuando el Señor nos dice, levántate y ponte sobre tus pies, quiere decir que a lo mejor pues estamos caídos, ¿verdad? Estamos sentados, estamos acostados, pero el Señor dice, toma una decisión, levántate, mueve tu voluntad y muévete porque yo te voy a dar una instrucción. Y que dice aquí, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ahí vamos a ver los para, ¿verdad? Para esto. Está tan claro la descripción que Dios le está dando a Pablo, la tarea que le está dando a Pablo, está tan claro en este versículo, que dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que el Señor iba a seguir haciendo milagros a través de la vida de Pablo, pero dice, para eso, para eso me voy a aparecer a ti, para eso me ha aparecido a ti, para hacerte ministro y testigo. testigo de todo lo que has visto de mí. Y en el 17 dice, librándote de tu pueblo, el Señor nos defiende siempre donde estemos, y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea que la asignación de Pablo era ir a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel. Dice aquí otro para, para que lo manda a ese pueblo, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Una parte importante de Misiones es que nosotros vamos para abrir los ojos de los que estamos predicando el Evangelio, de esa nación que como vieron ahorita con Betty y Jorge Leiva, están llenos de templos, llenos de dioses. Entonces, en Japón hay un templo que tiene como 10 mil estatuas, así una tras otra, tras otra, y acá otra, tras otra, y son 10 mil. O sea, vamos a abrirles los ojos. Cuando fuimos a Japón y vimos ese Buda tan enorme, que lo están limpiando, que le están con andamios y todo, se suben allá arriba a cierto día del año y con un platito y una brocha especial, están quitándole la tierrita de lo que tiene allá arriba el Buda. Entonces, preguntamos que para qué era esa tierrita, que por qué la trataban tan bien. Dice, pues es que se vende, porque este polvito sana a los enfermos. Entonces, pues tienen los ojos cerrados, ¿verdad? Para Cristo espiritualmente, tienen los ojos cerrados. Entonces, cuando nosotros vamos a las naciones, a otras culturas, es que vamos a abrir los ojos espirituales para que puedan ver a Cristo. Y dice, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque todo eso son tinieblas. Todo eso que ellos están haciendo sus oraciones, inciensos, pidiendo, en todo el mundo hay muchos que tienen los ojos cerrados. Y nosotros somos los que podemos abrir sus ojos. Y somos los que podemos ayudarles a transportarlos, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es que Satanás, que hay una potestad en cada país, ¿verdad? Que con la ignorancia de Dios los tiene amarrados ahí, con los ojos cerrados. Pero dice, yo te envío para esto, para que abras sus ojos, para que los desates, para transportarlos de las tinieblas a la luz, para transportarlos del reino, de la potestad que tiene Satanás ahí con ellos y que cambien a Dios, al reino de Dios. Y para que reciban por la fe que es en mí, para que reciban por la fe en Jesucristo. Porque hay veces que la gente tiene fe en otra cosa, en otra persona, en el médico, etc. Y tengo tanta fe en esto, pero no es en eso, es en la fe en Jesucristo. Es la que salva, es la que sana, es la que echa afuera a los demonios el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, que reciban por la fe que es en Jesucristo el perdón de pecados. Porque ese pecado que hay en el mundo es algo que está en la conciencia de todo ser humano y que le persigue. Y que no saben que ese pecado puede ser borrado por la sangre de Cristo. Y no hay nada que Cristo no pueda borrar con su sangre. Entonces, aquí vemos que ellos al conocer a Cristo, les es perdonado todo su pecado. Para eso nos envía. No solamente para hacer alguna otra cosa. Todo va según como Dios va guiando, pero no podemos olvidar esta parte del Evangelio. Y dice, también para que reciban herencia entre los santificados. Entonces, subraya ahí para. Cuando en estos versículos venga para. Es porque nos ha dado algo, se ha revelado a nosotros para darnos propósito. Para darnos instrucciones de lo que vamos a ir, a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a decir. Y esta herencia entre los santificados es que todos estos que reciban a Cristo en otras naciones se hacen hermanos nuestros. Entonces, reciben la misma herencia que nosotros vamos a recibir. La misma herencia de la vida eterna. Esa vida eterna entre todos los santificados que la vamos a recibir. Ahora ellos son libres de pecado. Ahora ellos son salvos y tienen una herencia que ahora irán al cielo. Porque aunque mueran, vivirán en Cristo Jesús. Entonces, pues es muy emocionante ir a las misiones, ir a las naciones, a las poblaciones donde Dios nos envíe. Porque hay mucho que hacer, hay mucho propósito que Dios tiene para la iglesia. Y a veces la iglesia estamos sentados, pero dice, levántate. Levántate y ponte sobre tus pies y afina tu oído para oír lo que Dios te quiere decir. A veces Rodolfo y yo platicamos y le damos tantas gracias a Dios de lo que estamos viendo, de los milagros que Dios está haciendo, de los ministerios. Le damos gracias por lo que vimos antes, por lo que estamos viendo y por lo que vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Adriana. Pues, este es un trabajo en equipo, no es de un solo hombre, es un trabajo en equipo. Principalmente la intervención del Espíritu Santo y cómo nos habló Adriana y a mí, juntos para lo que Dios quería que hiciéramos en este tiempo para ir a las naciones. Y luego volver a México para reproducir aquello que aprendimos allá y transmitir la visión. Nos sentimos como los leprosos que estaban ahí en el campamento enemigo, recogiendo los tesoros. Había abundancia de muchas cosas, pero uno le dice al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de gran noticia. Si nosotros callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Y al volver en sí, eso fue lo que el Espíritu Santo nos dijo. Ustedes ya experimentaron el campo misionero, ya vieron que sí se puede, ya vieron mi fidelidad, que yo les proveo, que nunca les ha faltado nada, que los hijos los puse en colegios, que no pasó nada, que los he llevado más allá de Japón, han ido a Rusia, Camboya, Tailandia, han ido a otros países, han visto que sí se puede. Ahora regresen a México y díganle a la Iglesia de México, si se puede, prepárense, no le tengan miedo a nada, el campamento enemigo está vacío, vamos por las almas, vamos por aquella gente que está allá esperándonos en todas partes del mundo. Y cuando hablamos de todas partes del mundo, incluimos México, porque México tiene más de 160 etnias que no hablan el español, tienen su propio dialecto. De hecho, los de Jilitla, allá están los náhuatl y ellos están abriendo brecha en muchas regiones de muchas de las etnias y queremos ser parte de toda esta obra. Esto es algo que Dios nos ha llamado para hacer y tú no estás fuera de la jugada, tú estás incluido. Dios usó a Moisés para llevar un mensaje poderoso y liberar a los judíos que estaban en Egipto. Dios te puede usar a ti. Así es que la edad tampoco es limitación. La edad, la economía tampoco es limitación. Tus capacidades físicas tampoco es la limitación. Hay mucha gente que nos quedaríamos asustados. Yo conocí a un muchacho, se llamaba Yeña, me invitaron a un hospital en Rusia, tardábamos como cuatro horas para llegar a ese hospital. Era un hospital militar, donde ahí tenían internados a los que estaban regresando de Afganistán. Rusia había invadido Afganistán y hubo muchos heridos, muchos muertos. Y entonces este hospital estaba diseñado para atender a todos esos que regresaban. Y estuvimos en ese lugar, me llevaron para orar por los soldados que venían de allá. Y en el proceso me llevaron a un lugar que me dijo uno, quiero que lo conozcas. Y se llama Yeña y me acerqué. Y cuando entramos al pabellón donde estaba él, era un cuarto donde él estaba solo. Había como cuatro o cinco personas sentadas en el suelo con Biblias. Y Yeña estaba tendido en la cama, sin exagerar. Estaba tendido en la cama, así, hemipléjico. Y leyendo con el rabo de su ojo, la Biblia. Y él estaba disipulando a los cuatro o cinco que estaban ahí sentados. Yo cuando vi eso, me dije, qué bárbaro, qué estoy haciendo yo aquí. Ellos están haciéndolo. Y lo están haciendo requete bien. Y luego venían por él, lo ponían en una silla de ruedas y lo llevaban a una estación de radio para que continuara dando pláticas de la Biblia en la radio. Un hombre hemipléjico, que muy apenas podía mover su mano. Se había tirado en un río y se estrelló. Él estaba borracho esa vez. Cuando era soldado estaba joven. Habían salido de parranda. Y se tiró en el río, pero no se dio cuenta que abajo del agua había una piedra. Y se estrelló contra la piedra y se quebró la columna. Y lo sacaron y sobrevivió. Y llevaba como cuatro años en el hospital. Y de repente estaba renegando, ya no quería vivir. Y alguien llegó, le compartió el Evangelio y se tomó del Evangelio. Y a partir de ahí fue disipulado ahí en el hospital. Y luego él empezó a compartirle la palabra a los enfermeros y a los otros pacientes que estaban en el hospital. Y es la forma en que el reino de Dios trabaja. Está avanzando. Y hay muchas historias. Yo sé que en algunos casos ustedes han de tener sus propios testimonios e historias. Yo quiero llevarte, Isaías, en el capítulo 25. Hablarles un poco de lo que estamos hablando en estos días de las misiones. Por cierto, si alguno me pregunta qué es esto, pues es el talit que usan usualmente los judíos. Es como un manto que se ponen encima, se tapan. Y es como un tabernáculo donde se ponen en la intimidad con Dios en secreto y oran. Y todo esto son los 613 mandamientos estirados. Se llaman tzitzil. Y cada uno representa los mandamientos. Y es vivir conforme a las ordenanzas de Dios. Eso es lo que ellos hacen. Lo practican. La kippa también es una forma de recordar la presencia de Dios. Está sobre ti. Así es que nosotros somos cristianos. No tenemos que hacerlo. Esto no nos salva. Pero es muy interesante que ellos lo hacen como un recordatorio para sus vidas. Nosotros también tenemos que tenerlo como un recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Capítulo 25 de Isaías, el profeta Isaías, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Esta es una profecía hablando de Jesús. Jesús, voy a destruir en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. El velo que envuelve a todas las naciones. Ese monte lo podemos ver como si fuera el Calvario. Ese monte donde Jesús subió con la cruz. Esto está siendo profetizado años antes, siglos antes. De que llegara Jesucristo a cumplir puntualmente estas escrituras. Pero es muy interesante que dice que yo voy a destruir la cubierta. Hay una cubierta sobre los pueblos. Hay una cubierta, hay un velo. Nosotros estábamos bajo ese velo. Yo me acuerdo que estaba en la facultad estudiando la maestría. Y veía al maestro estar escribiendo unas cosas. Y yo había recibido a Cristo. Un compañero de la escuela me compartió a mí. Pero no tuve seguimiento, no le he hecho la culpa a él ni a nadie. Nomás así fue la cosa. Me compartió, yo hice la oración y se acabó y ahí lo dejé y siguió. Y luego yo continué estudiando, no leía la Biblia, no me congregaba, no sabía más. Nomás había hecho una oración, me acuerdo. Y cuando estaba el maestro escribiendo en el pizarrón, me acuerdo que veía una gran lona. No sé por qué, pero era como una visión. Era una gran lona donde había multitudes abajo de la lona. Y la lona la iban llevando, como los matachines que ves por aquí de vez en cuando. Y era como acorralados, como seres alrededor de los que iban acorralados. Vi una gran lona encima. Y yo veía que me veía a mí mismo allá adentro. Pero que yo me estaba moviendo de entre la multitud y lo que yo quería era la luz. Yo quería salir de la cubierta de la lona y quería salir a la luz del día. Quería la luz. No quería estar ahí bajo esa lona que estaba oscureciendo. Y me quedó muy grabada esa visión, la guardé por mucho tiempo. Y años después el Espíritu Santo me estaba revelando que Él me estaba sacando de ahí. Como nos ha sacado a nosotros. Dice, yo voy a destruir aquí esa cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. El Dios de este siglo, dice en Corintios, les cegó el entendimiento. Voy a destruir aquí el velo con que están envueltas todas las naciones. Estamos viviendo un tiempo donde todas las naciones nos empezamos a dar cuenta ya caminando con Cristo. Leyendo la palabra llenos del Espíritu Santo. Empezamos a darnos cuenta de cómo están todas las naciones. Todas, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos. Están bajo una cubierta de tinieblas, de idolatría, de engaño, de mezcla religiosa. Y están engañados, creyendo que van bien, pero van directos al abismo. Pero Cristo vino a liberar a los cautivos. Él vino a quitar el velo que nos tenía cegado el enemigo. Dice aquí, voy a quitar la afrenta. Sí, más adelante, versículo 8. Voy a destruir a la muerte. La muerte. A eso vino Jesús, a destruir el que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2, 14 lo dice así. Viene a destruir, no sólo el velo con que ha cegado la gente, sino además viene a destruir la muerte que está impregnada en cada uno de nosotros. La vino a destruir y no solamente por un rato, la vino a destruir para siempre. Una destrucción rotunda y para siempre. La vino a destruir. Cuando yo recibo a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, tu muerte ya está enjuiciada y ejecutada. Y tú tienes vida y aunque mueras, vives y vas a vivir. Lo promete el Señor. Y dice aquí que no sólo eso, sino que va a enjugar el Señor toda lágrima de todos los rostros. De todos los rostros. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado? Seres queridos que se han ido. Situaciones complicadas que nos han pasado. Momentos de depresión o de desánimo. Y dice que Él viene a enjugar todas las lágrimas de todos nosotros. Y esa es una de las promesas que aparecen en Apocalipsis al final. Que va a secar y que no habrá más llanto, ni habrá más dolor. En esta promesa que Dios nos da de llevarnos a donde Él está y estar ahí para siempre. Dice aquí y dice también que quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. La afrenta. Sabes, por ser cristianos vivimos una afrenta. Se nos tilda de muchas cosas por ser creyentes. Desde que somos mochos o religiosos. O la afrenta de que somos intolerantes. O la afrenta de que nosotros no corremos en la dirección del mundo. Que no decimos maldiciones, que esto y que el otro. Y es una afrenta continua que nos está diciendo el mundo, corre con nosotros. Hazte como nosotros. Habla como nosotros. Toma como nosotros. Compórtate como nosotros. Y está continuamente tocando la puerta. Y algunos son, están en medio del valle de la tibieza. Donde dicen, bueno, un poquito aquí, un poquito ya. Ni mucho, ni poco. O sea, nomás así tranquilitos. Y ahí la llevo, como que estoy negociando. Por ahí platican que Jesús se sentó con los pecadores. Y muchos argumentan, ¿ves? Él toleró, Él se sentó con los pecadores. Él tomaba con los pecadores. Él platicaba con estos y con los otros. No tenía ningún problema. Y ese es el argumento aparentemente. Yo no creo que Jesús se sentó ahí callado, indiferente, viendo que iban rumbo al infierno. Y Él no cumpliría en ese momento su misión. No creo que Cristo cumplió su misión al sentarse entre ellos. Y su influencia era tan poderosa que veía los huecos para poderlos convertir. Y de ahí se arrebató a Mateo, a Levi, que era un, era un tranza, era un, era un publicano que tomaba dinero. Y Jesús lo agarró y lo alcanzó y lo rescató de entre ese grupo. Era amigo de pecadores, ¿sabe lo que es un amigo? Juan, capítulo 15, dice que ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque les voy a decir todo. ¿Tú crees que Jesús se llamaba amigo de pecadores sin decirles todo? Les decía todo. Les decía lo que sí era de Dios y lo que no era de Dios. Se los decía en su cara. Y eso no le quitaba ser amigo de ellos, era un gran amigo de ellos. Porque qué mejor amigo que el que le dice las cosas a las personas que van rumbo al abismo y les advierte y le dice, no hagas eso, no te conviene, te vas a perder. Ese es un gran amigo. Un falso amigo es el que le dice, vamos a hacer todas las leyes para favorecerte, para que sigas pecando y te hundas en el abismo eternamente y no haya quien te saque. Ese no es un amigo. Ese es un traidor. Ese es un peligrosísimo enemigo. Entonces, esto es lo que dice aquí. Si vamos a Ageo, dice la Escritura en el capítulo 2, dice lo siguiente. Versículo 6, Ageo 2, 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos. De aquí un poco, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Esta escritura fue escrita unos siglos antes de Cristo, así es que estamos hablando de más o menos unos dos mil quinientos años antes de Cristo. Y está diciendo, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, los mares, lo está anunciando con anticipación. Han pasado eventos así acá, pero no ha sido global, no ha sido mundial. Pero a como va el mundo en la globalización, nos vamos dando cuenta que poco a poco estamos cayendo en un modo, en un estilo, sin darnos cuenta. Como ovejas que van al matadero. Sí, no sé si ustedes han ido a algún rastro, yo he visto cómo trabajan en los rastros. Y los van sacando de un corral y los van metiendo en un callejoncito. Y entonces los van alineando y poco a poquito van eliminando uno por uno. Aquí está diciendo que el Señor nos está avisando de lo que viene y no quiere dejar a su pueblo desapercibido, nos está avisando. Y una de las señales de los tiempos va a ser que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, en todo el mundo. Está siendo anunciado. Ahorita con velocidades asombrosas estamos traduciendo la Biblia. Muchos de los libros que faltaban por traducirse, muchos de los países que no tenían su Biblia en su propio idioma, ahora ya lo están teniendo. A mí me tocó estar con los chinantecos que tardaron cerca de 14 años en traducir el Nuevo Testamento al chinanteco. Unos misioneros de Nueva Zelanda, unos jóvenes que no eran misioneros, que estaban en la Universidad de Nueva Zelanda y que un día que no hubo clases había un anuncio que iba a haber una plática de un misionero que venía de la Sierra de México y que quería platicar sobre las misiones en México. Y ellos entraron nomás para matar el tiempo y salieron matados ellos. Porque se sentaron, no había mucha gente y estas personas que estaban compartiendo empezaron a platicar la necesidad que había de obreros en la sierra y que no había ni siquiera escritura del chinanteco. Solamente lo hablaban, pero no había nada escrito. Y que había una organización que buscarían gente para aprender a poder traducir lo que se oía del idioma y bajarlo a escritura y hacer los evangelios, escribirlos, las epístolas al idioma ya escrito. Parecería que es una fórmula matemática porque son dos, tres letras del alfabeto nuestro y con números arriba, seis, siete, ocho y según el número es la entonación. Y ellos no sabían nada más que, pues nos metimos aquí, oyeron eso y dijeron, oye pues me llamó la atención, yo quisiera ir a ayudar a esa gente. Y dejaron sus carreras y se fueron para la Sierra de México, yo los conocí. Y cuando llegaron ahí, no sabían cómo empezar y cuando se acercaron a esa población, los de ahí los conocían y veían que eran medio raros, que son gringos, de dónde son estos, no. Y no hablaban ni siquiera español muy bien y poco a poco se hicieron amigos de ellos. Había habido una avioneta que los llevó hasta arriba porque no había carretera. Tenían un radio para poderse comunicar. O sea, muchas cosas que de alguna forma sí fueron equipados para poderse sostener unos días, unas semanas, unos meses allá. Y estando ahí, estaban buscando a Dios para decir, bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cómo le hacemos para, si hay gente que nos ayude a traducir? Y la gente no quería saber mucho, les daba miedo porque el grupo era muy cerrado. Y finalmente sucedió un accidente, una de las personas, ahí una mujer en el campo, estaba labrando y le picó una víbora. Y cuando le picó la víbora, la trataron de aliviar, curar, no había quien fuera a ayudarla. La llevaron con el chamán, ahí le hizo con hierbas y todo, se le empeoró, se le gangrenó la pierna. Y entonces ellos vieron todo eso y lo que dijeron, sabes que te podemos ayudar, podemos pedir por el radio que nos traigan una avioneta y te llevamos allá, a Oaxaca, para que te cure. En total, aceptaron, la subieron a la avioneta, se la llevaron y llegando allá le tuvieron que amputar la pierna, ni modo. Y en total le amputaron la pierna a esta pobre joven. Sin embargo, con todo y eso, la mujer se convirtió en una mujer sumamente agradecida. Y entonces ya poco a poquito, ahí tratando de comunicarse, ella hablaba también español. Y entonces a través del español se pudieron empezar a interactuar ahí y finalmente ella fue la traductora del chinanteco y fue la que Dios usó para que pudieran traducir la Biblia. Y esos misioneros se encargaron día con día de traducirla. Catorce años tardaron. El pueblo al final los amó tremendamente porque veían la bondad de estos misioneros. Me tocó llegar cuando fueron a imprimir las Biblias, las mandaron a imprimir a Corea y cuando las trajeron, no sólo es traducir el idioma, sino además que aprendieran a leer su propio idioma. O sea, no es nada más traducir la Biblia, ahora enséñales a leer su idioma. Enséñales a cómo leerlo y levanta una generación de maestros que enseñen a los niños a leer su propio idioma. Ni el gobierno hace eso. Y hicieron toda una estructura educativa para aprender a leer su propio idioma. Para cuando terminaron, a mí me tocó llegar a la entrega de las Biblias. Fui con otro misionero y fue impresionante ver a la gente llorando cuando recibían sus Biblias. Y los que las recibían ya podían leer su propio idioma. Y yo vi ese tipo de formas que Dios trabaja. Y Dios dice, yo voy a hacer temblar a las naciones, las voy a hacer temblar. Y en una parte dice que los haré temblar ante mi palabra. Tiemblan ante mi palabra. Van a temblar ante mi palabra. Pero vivimos un tiempo donde también dice aquí en el versículo 7. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios va a hacer temblar a todas las naciones. Las va a hacer temblar a todas las naciones. De todo lo que oímos hoy en día, los sistemas económicos. Acabo de oír de que hay unos cambios económicos que se avecinan tremendos. No en México, a nivel mundial. Un moverse de un estándar, de una moneda que es punto de referencia. Y se va a cambiar todo eso. Ya viene. Sistemas de la inteligencia artificial que ya está en puerta. Están haciendo cada día más los mismos robots. Le preguntaron a un robot. Dijeron, ¿cuál sería la peor tragedia del mundo que tú pudieras pronosticar dentro de tus conocimientos? Y contestó el robot. Dijo, lo peor que puede pasar es que los robots dominen a los hombres y les quiten todos sus privilegios. Lo dijo el robot. ¿Qué más quieres? Lo peor que le puede pasar a la humanidad es que el robot domine a los hombres y le quite sus privilegios. Pues para allá vamos, ¿verdad? Pero con todo y eso ya hemos visto que Dios no va a desamparar a su pueblo. Y por eso el Evangelio tiene que ser anunciado para equipar a la gente para las cosas que habrán de venir con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a equipar para enfrentar esos días. No ha cambiado nada. Dios sigue multiplicando panes. Dios sigue convirtiendo el agua en vino. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue trasladando gente de un lugar a otro. Dios sigue enseñándoles idiomas instantáneamente a la gente como lo hizo en Pentecostés. Dios sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que la gente no conoce al Espíritu Santo. Y ahorita lo que hacemos es enseñarle a la iglesia que conozcas al Espíritu Santo, que camines con el Espíritu Santo. Porque sí, va a temblar el mundo entero, pero la iglesia va a hacer temblar al diablo. Eso es lo que va a pasar. Hace unos días hablaba con los alumnos de Epicentro en el encuentro de todos los Epicentros que se juntaron. Y les decía, David le tiró la piedra a la frente del gigante. Pero la historia de Daniel es que la piedra le pegó a los pies de la estatua gigante. Así es que nuestra puntería va a ser tirarle a los pies. Le vamos a tirar a los pies del gigante. Esa piedra no cortada por mano humana, viene ahí en Daniel capítulo 2. Fue arrancada no por mano humana y fue arrojada y le pegó donde estaba la mezcla del barro con el hierro. Y ahí le pegó en los pies. Es un tiro diferente. Y ese tiro hizo que se cayera toda la estatua. Y la estatua tenía desde el oro, la economía del mundo. Luego venía la plata, otro tipo de sistema. Y luego venía lo que era el bronce y luego todo lo que era el hierro. Todos los diferentes poderes que existen en el mundo. Y que el mundo busca eso y que la iglesia anhela tener eso. Como queremos vivir muchos años más y muy cómodos y no batallar. Aquí está diciendo todos esos sistemas. Yo voy a hacer que se tambaleen y que se caigan. Pero esa piedra que fue cortada no por mano humana. Cuando tumbe en los pies de ese gran gigante. Se va a convertir en un gran monte que va a llenar toda la tierra. Y eso habla de las naciones. Eso habla de ti y habla de mí. Habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Que somos piedra de esa piedra. Y que está creciendo día con día. Parece que es poquito. Parece que cualquier persona está creyendo. Eso es lo que tú crees. Pero lo que Dios ha depositado en el cristiano, en el creyente. El que es lleno del Espíritu. El que guarda su palabra. El que camina en santidad. Esa unción. Tiene un poder que le va a pegar a los pies. A las alianzas. Ahorita se está promoviendo la alianza ecuménica. Donde el sistema religioso del mundo. Está tratando de unificar a las religiones en un solo sistema. Esa es una alianza humana. Los sistemas económicos los quiere juntar todos en un solo punto. Esa es una alianza humana. Los sistemas militares están juntando Rusia y China. Y por acá los otros y los europeos. Esa es una alianza humana. Todo esto es una alianza humana. Por donde le busques es una alianza humana. Y Dios dice. Yo voy a arrojar una piedra. Donde están las alianzas humanas. Donde todos se han puesto de acuerdo. De que se casen todos del mismo sexo en todo el mundo. Que sea obligatorio. Que el aborto sea obligatorio. Que la eutanasia sea obligatoria. Esas alianzas humanas de las Naciones Unidas. Y de muchos otros sistemas. Que se están tratando de implantar. Esas alianzas humanas. Dios dice. Tengo un plan increíble para ellos. Voy a pegar en esas alianzas humanas. Ahí se están apoyando. En su propia sabiduría. En su propia tecnología. En sus avances. Científicos y filosóficos. Y todo lo que tú quieras. Todo el sistema de ateísmo. Todo el sistema de negar que Dios es el creador. Y de inculcarle a nuestros niños. Que venimos de una explosión cósmica. Y de venimos de un ratón. Como decían allá en Washington. En el museo. Los niños sentados y viendo que venimos de un ratón. Cuando yo vi eso. Dije. Esas son alianzas humanas. Y Dios va a pegarle ahí. Y se va a desmoronar todo. En lo que se sostiene. Pero tú y yo tenemos que ser parte de esa gran piedra. Tenemos que ser parte de esa roca. La roca de la iglesia. No es un hombre. Es Jesús. Es Dios. Tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Ser parte. No nomás decirlo. Sino realmente serlo. Así es que dice aquí el Señor. Yo haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahorita hay un deseo. Y hay un clamor de gente. Está clamando mucha gente. Mucha gente está clamando. Están clamando a Dios. Y lo invocan. Aunque no lo conocen. Hay multitudes clamando. Hay niños secuestrados. Clamando ahorita. Clamando. Y no. Y no hay quien responda. Porque han sido secuestrados. Y están esos gritos. Hay un Dios. Que está oyendo eso. Y lamentablemente hay una iglesia que está sorda. Que no oye. Que no oye el clamor. Y Dios. Quiere que alguien oiga. Lo que él oye. Y vea lo que él ve. Y sienta lo que él siente. Y hable lo que él quiere. Que hablemos. Este es el Dios que estamos hablando. Entonces haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Todas las naciones lo están buscando. Créanmelo. Todas las naciones lo están buscando. Lo están buscando. Tienen religión. Pero hay algo adentro que les dice. Esto no es. Esto no es. Hay algo más. Eso me pasó a mí. Lo que yo tenía decía. Esto sí. Pero no es. Hay algo más. Yo sé que hay algo más. Era un deseado para mí. Necesitaba conocer al deseado. Y yo sé que ustedes también. Muchos de ustedes. Tenían lo que creían que tenían. Y parecería que era lo suficiente. Pero llegaste a la conclusión. Que no era suficiente. Que estás buscando algo más. Estás buscando al deseado de las naciones. Y dice. Y llenaré de gloria esta casa. Esta casa. Este planeta. Lo va a llenar de su gloria. La piedra que fue cortada. No por mano humana. Que le pegó a los pies de la gran estatua. Esa que vio en visión y sueño Nabucodonosor. Que interpretó a Daniel. Esa estatua que cayó colapsada. Y se hizo polvo. Y vino el viento. Y se lo llevó. Esa piedra llenó la tierra totalmente. Se hizo un gran monte. Una gran montaña. Llenaré de gloria esta casa. Dice el Señor. Y termino con esto. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7. Esto es algo fuerte. Para nosotros entenderlo. Pero dice algo tremendo. Versículo 9. Dice esto. Después de esto. Juan. El apóstol Juan. El amado. El que se reclinaba en el pecho del Señor. El que oía el latir del corazón de Jesús. Este Juan. Que está en una isla llamada Patmos. Por causa del evangelio. Por causa de la palabra. Tuvo una gran visión. Ve el futuro. Ve las cosas que están por suceder. Esto fue hace dos mil años. Y si fue hace dos mil años. Quiere decir que ya estamos más cerca. Que hace dos mil años. Estamos más cerca. Versículo 9. Dice. Después de esto. Mire. Y aquí una gran multitud. La cual nadie puede contar. Una gran multitud. Que nadie puede contar. ¿A qué se refiere? Que va a haber una reproducción. Va a haber un evangelismo masivo. Va a haber unas conversiones tremendas. Va a haber un avivamiento insospechado. Los edificios no van a ser suficientes. Las explanadas. Las playas. Ahorita en las Filipinas. Hubo un bautismo. Donde miles. Corrían al mar. Para ser bautizados. Miles. Está pasando algo. Multitudes. A las cuales nadie puede contar. Tú estás entre esas multitudes. Tú ya no tienes número. Tú tienes nombre. Venían de todas las naciones. De todas. Aquí vimos algunas. Y podríamos decir. Ya le hicimos. No le hemos hecho. Nos falta mucho por hacer. Yo no quiero ser como Ezequías. Que le pegó tres veces. Yo quiero pegar y pegar y pegar. Y pegar y pegar. Y pegar y pegar. Hasta que le demos en la torre a todos. Y llegue el evangelio. A todos los rincones de la tierra. A los lugares menos sospechados. Cuando veamos a los shikis. Y a los hindús. Y a los musulmanes. Y a los sunnis. Y a los shiítas. Cuando los veamos venir corriendo a los pies de Cristo. Cuando veamos a los mexicanos soltar sus ídolos. Y correr a los pies de Cristo. Una multitud que no se podía contar. Venían de todas las naciones. De todas las tribus. Todas las tribus. De todos los pueblos. De todas las lenguas. Dios no va a tener problema. De oír lo que van a decir en su propio idioma. Vamos a estar tan capacitados. Que vamos a podernos comunicar entre nosotros mismos. En el cielo. Y vas a estar hablando con uno de Camerún. Y con otro de Francia. Y uno de Rusia. Y otro de Gilitla. Y otro de por allá. Y vas a hablar. Y se van a entender perfectamente bien. Y no va a haber con que. Tú no hablas bien el idioma mío. No hay nada de eso. Vamos a estar hablando. Una misma lengua. Todas estas lenguas. Todos estos pueblos, tribus. Estas naciones estaban delante del trono. Están delante de alguien. No están delante de ningún otro. No hay ningún otro. No hay otro nombre. No hay otra persona. Por más santa que sea esa persona. No hay nadie que se compare al que está en el trono. Y el trono que está ocupado por uno solo. Y su nombre es Jesús. El trono dice aquí. Y en él está en la presencia del Cordero. Están en la presencia del Cordero. Lo vamos a ver. Vamos a ver sus llagas. Sus llagas no se han cerrado. Es el Cordero inmolado eternamente. Lo vamos a ver. Y todos estos van a estar vestidos de ropas blancas. No hay obra que te pueda limpiar tu ropaje. Más que la preciosa sangre de Cristo. Ropas blancas. Y en sus manos las palmas en las manos. Declarando al Rey de la gloria. Que Él es el Señor. Clamaban a gran voz diciendo. La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Puedes repetir eso conmigo? La salvación pertenece a nuestro Dios. Que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación le pertenece al que está sentado en el trono. A Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono. Y adoraron a Dios. Diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias. Y la honra y el poder y la fortaleza. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Dale gloria. Aleluya. Pónganse de pie. Lo vamos a ver. Lo vamos a declarar. Lo vamos a decir. Aleluya. Aleluya. Pónganse de pie. Ándale. Aleluya. 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 Al Cordero inmolado. Al que venció la muerte. Al que resucitó. Al que vive por los siglos de los siglos. Al que está sentado a la diesta del Padre. Al único que recibe gloria, honra, imperio y majestad y potencia. Ahora y por los siglos de los siglos. A él sea la gloria. A él sea la honra. El poder es tuyo, Señor. Ven y hace temblar la tierra. Él hace temblar las naciones. Él hace temblar los sistemas económicos, religiosos, militares, sociales. Las diferentes corrientes de ideología. Todas las hace temblar. Todas las hace temblar. Todas las hace temblar. Todas las hace temblar. Y las echa al fondo del mar. Las echa al fondo del mar. Las echa al fondo del mar. Aleluya. A Cristo sea la gloria. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu poder. Ven y llénanos. Y prepáranos para lo que ha de venir. Revístenos del poder de lo alto. Revístenos del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Revístenos del poder, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Ven Espíritu Santo. Ven y llénanos de aceite nuevo. Ven y llénanos de visiones. Ven y llénanos de profecías. Ven y llénanos de fuego. Fuego, fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Digan conmigo. Jesús es el Señor. Si tú has venido por primera vez. Declaralo y dile. Señor Jesús. Díselo. Si tú has venido por primera vez. Dile. Vine hoy para encontrarme contigo. Y declarar que tú eres mi Señor. Perdona mis pecados. Y lávame con tu sangre. Y permíteme. Participar en tu reino. Y en tu obra. Gracias por resucitar de los muertos. Y gracias que tú vives por los siglos de los siglos. Y dile gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y en aquel día tú lo declararás. Y me dejarás entrar. Para estar contigo. Y comer contigo. Y beber contigo. Y celebrar contigo. Y adorarte. Y mantener enamoramiento de ti por toda la eternidad. Te amo Señor. Te amo Señor. Te amo Jesús. Te amo Jesús. Te amo Señor. Aleluya. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Invítalo. Llámalo. Dile ven Espíritu Santo. Ven y lléname. Ven y llénanos. Llénanos. Llénan nuestros hijos. Llénan nuestros nietos. Llénan nuestra descendencia. Llénan esta ciudad. Llénan México de tu glorioso Espíritu Santo. Llénan las naciones. Ven Señor Jesús. Ven Señor. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dios los bendiga. A los que vinieron por primera vez los esperamos ahorita que desalojen allá, este saloncito que está allá. Este, a los que vinieron por primera vez los queremos saludar, darles una bienvenida ahí. Les vamos a quitar unos minutitos, unos tres, cuatro minutos nada más. Dios los bendiga. Nos vemos. Dios primero. Varones, hombría al máximo esta semana. Y el miércoles conquistando dos mundos. Aquí los esperamos. Dios los bendiga.